Decí que tiene un enorme prestigio acumulado en Página Bolche, ¿no? Que viene acá y lo pierde, ¿no? Pero ayer, ayer, se equivocó. Sí. Es la primera vez que da una noticia de Sarasa y la pifia. Tuvo un pálpito. Dijo que no va a haber ningún anuncio. Tenía el pálpito, dijo. No, no, no. Dijo no va a haber ningún anuncio. Es más, hasta te diría, te diría... Te diría que lo descansó un poquitito a Sarasa, ¿eh? ¿O no? Hay una ruptura ahí. Me preocupa la ausencia de Rulo de la Torre. Estoy en serio. Por favor, mándenle un WhatsApp a ver si tiene los dos tildes marcado. Rulo, mi amigo Rulo. ¿Qué pasa, Toñeti? ¿No me estás buscando? Estábamos preocupados, Rulo. Primero te quiero decir algo. ¿Qué pasa? Me llegó, pero no por WhatsApp. Me llegó así como, están hablando de vos, ¿viste? Este tipo de cosas. Rulo, ayer tuviste tu Waterloo, ¿eh? ¿Por qué dices eso? Porque ayer dijiste que no iba a haber ningún anuncio y lo descansaste a Martín. Sí, 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 la verdad que sí. Te equivocaste. No, tenía información parcial. La información parcial era correcta, pero era parcial. Está muy raro esta semana. ¿En qué andarás, Rulo? ¿Quién, yo? ¿Raro? Sí, vos, sí, vos. Sí, sí, vos. Está raro, ¿eh? Está todo muy raro. A ver, a ver, primero déjame pasar el título de ayer. Sí. Es que en el Ministerio de Economía lo único que tenía para dar es algún refuerzo que fuera medio base de las paritarias, como decirle, bueno, vamos a poner un pisito a las paritarias, estableciendo un bono para los trabajadores en relación de dependencia, una cosa así. Y después, durante el día, se fueron agregando una serie de medidas que no estaban en lo que se había conversado durante el fin de semana en Chiapas Malac. Es decir, no fueron, o sea, lo que estoy diciendo es que no tuvieron origen en la propuesta del Ministerio de Economía, todo lo que se anunció a la tarde. ¿Tuvieron origen en qué área? ¿En el área más ligada al ministro de Seguridad, Juan Gisabaleta? Por ejemplo, o directamente de Presidencia, quizá del área de trabajo, o de las áreas de Seguridad Social, donde se venía analizando el tema, si ponemos un IFE, no ponemos un IFE, o qué forma le damos algún tipo de ayuda para toda esta franja de sectores vulnerables que no la va a pasar. Este, me parece que fue una, un, digamos, se hizo un mix, una ensalada que se fue elaborando durante todo el día, la tarde inclusive. Hubo un momento, te digo, inclusive a primera hora de la tarde, donde se iba, se empezó a correr la hora a la cual se iban a hacer los anuncios, y se fue cambiando casi permanentemente quiénes iban a hacer los anuncios. Si iban a ser tres ministros, o sea, ya había desaparecido la posibilidad de que fuera Guzmán solo. Si iba a ser con o sin el presidente de la nación, digamos, fue una medida que salió medio así, este, en base o a partir de una serie de tironeos entre distintas áreas, y obviamente el peso de la situación política y de la necesidad y de las expectativas que se iban a crear, con lo cual, si a esa hora salían nada más que con el, con un bono, este, y un bono bastante mezquino por los valores que se manejaban, y claro, el gobierno, por lo menos esta vez midió que el costo político iba a pagar era altísimo. ¿Podemos hacer un repaso de los anuncios? ¿Te parece? ¿Lo tenés ahí presente? ¿De cuánto es? ¿A quiénes afectan? ¿Y eventualmente qué trámite hay que hacer, Rulo? A ver, no tengo esta memoria, bueno, no tengo adelante, pero básicamente es una ayuda que en general trata de redondear un aumento de 18 mil pesos en bolsillo, y por única vez para la mayor cantidad de sectores posibles, en el caso, por ejemplo, de trabajadoras en casas particulares, se hacen dos veces, de 9 y 9, para que lo cobren en dos meses, en otros casos, en el caso de los jubilados, que ya se les había dado un bono de 6 mil pesos, se les da una adicional de 12 mil, para que si no, 18, eso se va a hacer más de la vez, y hay una medida para general, para sectores vulnerables, con los tributistas, y demás de 18 mil pesos también, que habrá como se implementa esto, o con qué, como se dice, con qué padrón se haría para ver quiénes son los efectivamente alcanzados, porque algunos dicen que no va a ser tan amplio como él hice, entonces, cuando dicen no tan amplio, hay que ver quiénes son los que quedan afuera, si es cierto, así que eso no estuvo claro, no estuvo anunciado. Básicamente son estos los anuncios, digamos, una ayuda de 18 mil pesos para un espectro bastante amplio de... de estas personas que tienen o muy bajos ingresos o no tienen ingresos fiscos asegurados. Bien, Rulo, ¿otro tema que traigas? Podemos hablar y empezar a hablar, si te parece, del tema de... y digo empezar a hablar porque es un tema bastante extenso, ¿qué es lo que pasó en el fin de semana largo, o al principio del fin de semana largo, una adjudicación que se hizo de el tema de la señalización en la llamada hidrovía, en realidad la vía navegable de Troncay que está en el río Paraná, que se decidió adjudicarla en la licitación a la única oferta que había quedado en pie, y se le dio la adjudicación a EMEPA, la empresa de Gabriel. De Gabriel Romero. A propósito de esto de Gabriel Romero, es interesante, porque Gabriel Romero forma parte de la... es uno de los empresarios que supuestamente estaban en los cuadernos de Centeno, los cuadernos que fueron escritos, luego desaparecieron, y luego volvieron a aparecer, y en sede judicial, Gabriel Romero, y vamos a escuchar a Cristina Fernández, a la actual vicepresidenta, en el Senado de la Nación, en el momento en que se trataba uno de los desafueros de Cristina, ¿sí? Uno de los desafueros de Cristina, vamos a escuchar ahora a Cristina Fernández, en ese momento, haciendo mención a Gabriel Romero, porque esto es importante, y dicho sea paso, para profundizar sobre el concepto que hizo propio, en aquel momento, el candidato Alberto Fernández, un importante sector de los dirigentes, digo de los dirigentes, y no de la fuerza electoral, de volver mejores, ¿no? Un poco cuando se indaga y se profundiza sobre el concepto de volver mejores. Romero, un hombre histórico, muy vinculado al radicalismo, era chatarrero en la localidad de Chascomús, y luego, producto de los acuerdos no escritos, y de los acuerdos que no integraban el núcleo de conciencias básicas que dio lugar a la reforma del año 94, la reforma constitucional del año 94, obtuvo la concesión de lo que es el dragado y el balizamiento del río Paraná, bajo la marca de Hidrovía. Bueno, después hubo una extensión de la concesión, bajo el gobierno kirchnerista de Cristina, y después Romero dice que para la firma de ese decreto de extensión de la concesión, pagó una coima. Eso lo dijo en sede judicial. O sea, dijo que fue un coimero, y que Cristina era una corrupta, ¿no? Básicamente, si vos pagas una coima, te transformas en coimero. Y la persona que recibe la coima se transforma en una persona corrompida por ese dinero de la coima. Eso lo dijo frente al doctor Claudio Bonadio y al doctor Carlos Stornelli. Stornelli como fiscal, Bonadio como juez federal. Es más, pidieron el desafuero de Cristina por eso. Y Cristina en el Senado decía esto, escuchá. Un empresario confesó que pagó 600.000 dólares por un decreto de Cristina Kirchner. Pedí el decreto. Pedí el decreto, señora Presidenta. El empresario es Gabriel Romero, que no es un empresario K. Gabriel Romero empezó, era chatarrero, creo. Empezó como empresario cuando le vendieron los talleres de MEPA en Chascomús. No en Calafate ni en Río Gallegos. Ni existíamos nosotros. Ahí empezó su despegue como empresario. Y si tiene alguna cercanía, no es con los KAN y con una familia presidencial K. En absoluto. Este empresario, siempre a tenor de lo que titulan los diarios, decía que había tenido que pagar 600.000 dólares por un decreto que yo había firmado. Lo pedí. Todos sabemos que la mayoría de los decretos que firmamos los presidentes están dentro de la esfera de las facultades discrecionales que el Poder Ejecutivo tiene y que le asigna la Constitución. Pero ese no era el caso. Estábamos ante un decreto que claramente establecía un método de construcción de la decisión en la cual el presidente lo único que podía hacer cuando esto culminaba era ratificar lo que había venido a sus manos. porque antes, antes de sus manos había pasado por la del Procurador de la Nación que tenía obligación de dictaminar y lo modificó. Con la UNIREN que hizo audiencia pública y lo modificó. Con la Sindicatura General de la Nación y con este cuerpo, señora Presidenta, tenía el acta, acuerdo que yo ratifiqué como Presidenta el 10 de diciembre del 2008 por unanimidad unanimidad sancionaron una ley de tres artículos en los cuales en los cuales se modificaba o se aclaraba cómo debía liquidarse el IVA el impuesto al valor agregado en todas las tareas de balizamiento, dragado, etc. O sea, no pusieron hidrovía porque quedaba mal en la ley pero lo cierto es que era una ley de tres artículos para subsanar esa diferencia de interpretación y digo que es notable porque a mí como Presidenta se me había implosionado el bloque oficialista a partir del conflicto con la 125 algunos diputados, diputadas algunos senadores, senadoras se habían ido estaba en ciernes la conformación de lo que después más tarde sería el grupo A con lo cual conseguir nunca nunca pude conseguir una ley de estas características tributaria con donatoria con donatoria de una gran suma de dinero en materia de impuestos por unanimidad deberíamos considerar a este empresario como un aporte importante a la unidad nacional Estados que están tan preocupados por saltar la grieta aparentemente su utilidad y sus capacidades son mucho mejor que la mía que las nuestras todas en general que seguimos votando en forma de vida hay una ironía cuando dice saltar la grieta Cristina refiriéndose a Gabriel Romero una ironía que se verifica ahora ¿no? Sí, claro Rulo te escuchamos Sí, no claramente un testimonio clarísimo y una descripción muy dura con respecto a lo que fue esta situación ese decreto y lo que contra lo que Gabriel Romero había dicho que había pagado 600 mil dólares para conseguir la extensión del contrato bueno esto es lo que se cuestiona en este momento Gabriel Romero primero que se le mantuvo la concesión después de haberse auto imputado como coimero es decir estaba haciendo en el momento que hizo esa declaración en la justicia estaba haciendo uso de una concesión que él dijo haber recibido porque era la extensión a través del pago de una coima no se le quitó la concesión y es más y ahora se presenta perdón a la renovación del contrato y se lo dan digamos esto es lo que queda en medio de por lo menos de de una nubalera que deja de haber muy poco que es lo que hay detrás es muy extraño esto aclaremos el punto esto esto tuvo recientemente o bajo este gobierno el siguiente proceso este gobierno se hace cargo cuando todavía estaba vigente la concesión de la hidrovía a una sociedad que constituía EMEPA y Yandenul para Yandenul era la encargada la empresa belga encargada de la parte de dragado y EMEPA la señalización y bollado de de la vía navegable que habían participado juntos inicialmente en el proceso después hubo bastante controversias y diferencias entre los dos socios y ya posteriormente no iban a participar más juntos durante la este contrato vencía en el año dos mil veinte durante la gestión de Mario Meoni recorremos ministro de transporte se extiende el plazo de la concesión hasta que se armara el pliego para una nueva licitación empieza toda una discusión sobre el tema de la hidrovía el tema de la soberanía la participación de las provincias y demás hay un decreto nueve cuarenta y nueve del año dos mil veinte que establece todo un nuevo mecanismo que no se cumplió que supuestamente federalizaba todo este proceso fallece Meoni posteriormente en un accidente accidente vial y asume Alexis Guerrera lo que se hace a partir de ahí es que se le adjudica a la administración general de puertos la facultad de hacer un contrato corto en ese momento se habló de dieciocho meses para mantener el servicio de mantenimiento de la hidrovía hasta que hubiera un pliego de licitación para un contrato más extenso por diez años este contrato corto es el que recién ahora se está haciendo en el caso de la señalización es el que gana EMEPA ahora y el otro contrato el de dragado hubo mucho conflicto con el tema de la licitación porque inclusive se hizo una precalificación técnica a los cuatro a las cuatro ofertas que se hicieron y el gobierno o mejor dicho la administración general de puertos estableció que tres de ellas no estaban calificadas no estaban precalificadas para poder participar y quedó únicamente la empresa ligada a Yandenul en ese momento en ese caso se presentó como compañía ciudadamericana de dragados el nombre que adoptó esto se cuestionó se impugnó y demás con lo cual ese proceso prolongó la cosa y todavía no se resolvió cómo se va a hacer y con qué participación en toda esta maraña es donde está metido todo este tema que ahora aparece con el tema de que el caso del bollado y señalización del río ya está otorgado en EMEPA mientras tanto siguen operando los anteriores hasta que se resolva esto que son justamente la misma EMEPA y Yandenul así que es un tema muy vidrioso hay este conflicto gremial porque los trabajadores del presidente de Portorio y Marítimo estaban discutiendo medidas de fuerza mañana va a haber una movilización de sectores organizaciones sociales organizaciones civiles y dirigentes de diversos sectores reclamando que se respete la soberanía y se haga un contrato en el cual el Estado tenga una participación mayor o una participación más determinante que la que le otorgan los actuales pliegos así que me parece que estamos en un problema político serio grave sin solución por ahora donde políticamente el gobierno está jugando con una una cultura por lo menos bastante más más de la que le están demandando de todos estos sectores ¿no? Bien querido Rulo la desarrollamos este tema lo vamos a estar desarrollando en el programa también tenemos tenemos es un tema para nosotros central el tema de la hidrovía una una una